Bueno mi gente, vamos a hablar de Ronald Acuña, uno de los perreos más largos de la historia del béisbol. Primero, ya le estaba perreando, ya desde que estaba caminando hacia el plato. Cuando él suelta la pesa con el bate, mira hacia arriba, ya sé, no me voy a dejar, en él. Segundo, llega la caja de batoreo. Vamos a asegurar el pie aquí, vamos a asegurar el pie acá, vamos a hacer el hoyo más grande de la historia también, y que el pie no se vaya para ningún lado, aquí. Y ahí, y ahí nos quedamos, y ahí yo no salgo de ningún lado. Después que hizo ese hoyo y se quedó ahí trancado, hace así, le dice hola a la gente, a sus panas picadas, a su tierra, y ya, estaba celebrando antes de, estaba celebrando, y ahí, vamos a batir. Después de ahí, da un clase de palo por centro, Willy. Tira el bate, y hace. ¿Era así? No, bueno, era. ¿Sí? ¿Era así? O era así. Y después así. Algo así. Algo así. Alguien se cagó aquí. Dejen el reloj, estaba bailando así tampoco. Ahora le estaba corriendo. Vamos a llegar a la tercera, pero es primero. Llegando a la tercera, parece que se percató de algo, que no quiere pisar. Y vamos por el otro lado, y seguimos por tercera base. Oh, quería hacer el pasito del viejito. Ay, ay, el viejito, ay, el viejito, ay, el viejito, y seguimos corriendo. Chacho, lo que llegó ajo me cago encima. Se acordó de su canción favorita y salsa, y empezó a bailar un poquito de salsa, un poquito de salsa, seguimos pa'lante. Oh, ah, no sé. Comenta de ojo y dinos qué tú crees que pasó ahí, en tercera base. No sé, son teorías. Te comenta, dinos, dinos. Y después que pisa tercera, hace como un así, así, corriendo, y después apunta a la fanaticada. Que pienso que es la familia. Pienso que esto que hace así, es niño pequeño, hermanito, o alguien pequeño, y apuntando para allá. No sé si tiene hijos, pero alguien pequeño se lo dedicó. Aquí, y allá. Qué perreo, ese tipo no paró de perrear todo el día ahí. Mi gente, si ustedes creen que hay otro que se perrea los honrones mejor que eso, déjanos saber. Comenta ahí debajo y nosotros hablamos de eso y hacemos un video de reacción y hacemos lo que sea de eso, hacemos lo que sea por ustedes. Gracias por ver el video. Claro, gracias por todo. Si te gustó, asegúrate de suscribirte y apoyarnos, dale like al video. Sigue apoyándonos, vamos a seguir creciendo esto. Ahora, disfrútate del juego. Y tú dices, disfrútalo como es. Para eso estamos practicando y trabajando. Como lo hace Acuñé. Acuñé. Qué bruto fue un calicero. Mira vos. Mira vos. Acuña. Acuña. Ay, diablo. Acuña. 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 Ese nombre está muy difícil, loco. Acuña. Estoy diciendo Acuñé. Acuña. Acuña, de uña. Acuña, uña. Acuña. Ya. Sí. Ya, Acuña. Nos vemos lo próximo. Sabemos. Acuña.